Gran cantidad de efectivos en el campo de juego La gente muy nerviosa Tensión con Bataglia Te tenés que ir, Bataglia, te tenés que ir ¿Qué ocurrió en el Duco? La noche arrancó con un clima aceptable en Parque Patricio ¡Es la noche, no hay que volver! ¡Es la noche, no hay que volver! ¡Es la noche, tenemos que ganar! ¿Velaste algún recurso, alguna cábala, algo como para tratar de torcer la racha? Palo Santo, vela, tirar sal, vinagre Nos bañamos con Ruda, Ruda Macho Me cambié el pantalón, nada, volvimos a la vieja de siempre Entré en una pata de espaldas a la cancha Podríamos hacer una limpieza del estadio Ya no tengo más Ya no sé más qué hacer tampoco Con Huracán venís a sufrir Yul, sí, muy lerdita, a pesar de estar citado, cerca de ser transferido al fútbol mexicano Él decidió no participar en este partido, fue una decisión personal Como es sabido, la simpatía entre quemeros y leprosos Estamos acá, amantándome la lepra Siempre va buena onda con Huracán ¿Entre ustedes apostaron ahora? Tendría que pagar 2 a 1 Sí, obvio Doble asado ya Doble, doble Y comenzamos con polémicas El árbitro va a amonestar a Martino Aunque parecía que la jugada peligrosa era de Cócaro De ese tiro libre Va a haber un choque entre Soto y Recalde Piden penal en el globo Pero, y luego Medina cobra infracciones de ataque El bar de los plateístas Y el juez que decide amonestar al chileno La jugada siguiente Lo va a agarrar de la camiseta Ferreira Corta el ataque y el gringo como loco pidiendo la segunda amarilla para Soto 19 minutos Huracán un poquito mejor Buena presión de Masanti Sale de hoyos Rebota en el ex Atlantis Tigre Y con suspenso Por poco no entra para la bronca de este hincha Por un poquito Así le dice a Loto Sauro al límite contra Ángelo Martino Que la ligaba de todos lados Ha amonestado al defensor Y atención Al lado de Ferreira y Recalde antes del tiro libre Lo ejecuta el ex Viver Y el paraguayo Gana solito en el área para vencer a Chávez Nulz rompe el cero El que pierde la marca es Gessy Recalde el goleador de la lepra Sexto tanto en la temporada Cuando las plateas se preguntan ¿A quién marcamos? Pastillo absoluto Porque la primera que generó Nulz Adentro La gente Tranquila todavía Porque observa que el equipo empieza a mostrarse nervioso Sin ideas No podía salir Huracán Y todo empieza a cambiar El globo no despierta Ni mucho menos Y aquí no se van a entender Sauro y Chávez En la platea Algunos se reían por no llorar El peor momento de Huracán en el partido Hay a Naguirre para el segundo Contiene Chávez en dos tiempos Sin embargo Cuando el clima comenzaba Caldear Segauto la inicia Tiempo y espacio Para Torrent Centro Peña Esforza Y Walter Masanti De media tijera La manda a guardar Explota el Ducosa Y partidos en el torneo local Tuvieron que pasar Para que la gente de Huracán Vuelva a celebrar un gol Primer Tanto de primera en Argentina Para el oriundo de Labardín Pero en el medio de la euforia Batalla le responde un plateísta Y señoras y señores Se picó el asunto Desencajado del ex entrenador de Boca Fíjense como tratan de calmarlo Entre sus ayudantes Mientras que los hinchas Claro De lo último que se acordaban Era Huracán Había empatado el partido Se rompe el alambrado Y Batalla que seguía Momento muy complicado Y si durante todo el partido Varios hinchas ya estaban insultando A partir de esto Se desmadró todo Así terminaba el primer tiempo Exagerada presencia policial Para causar aún más tensión Los efectivos se retiraron Cuando solucionaron El problemita del alambrado Sale Batalla para el segundo tiempo En medio de insultos Y todo el Ducó totalmente enfurecido Momento clave del partido Un minuto Y Lobo Medina decide expulsar a Martino Falta sobre Gessel Y estaba amonestado De aquella decisión polémica Del árbitro en el primer tiempo Esta sí fue para amarilla Y la letra queda con uno menos Aquí terrible planchazo De Valentín Sánchez Sobre Recalde El árbitro no sancionó nada Y el paraguayo Tuvo que dejar el campo de juego Y más problemas en puerta Enérgica crítica de Geinze Adelante del árbitro Cinco minutos para el final Se la juega Benítez El rebote en Mosquera Y penal Decrita Lobo Medina Un penal dudoso Porque el colombiano Va claramente con la cabeza Lo cierto es que reza uno Rezan dos Y Ferreira Que le avisa Hoyos A dónde tirarse Suspenso en el Ducó Va Santi Gese Y Lucas Hoyos Hace caso y tapa Así lo viven en la platea ¡No la puta que te paró! 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 Tercer penal sobre cuatro Que contiene Hoyos El penal es tener que apuntar la jeta Y meterlo con pelota y todo Yo lo que te digo 75 años Pateo yo el penal Y lo hago Santi agarró el penal Y tuvo los huevos Para ir a patearlo Y nosotros estamos con él Y lo bancamos muerto Más insultos Cerca del banco local Alguien le pide Que la corte esté dicha Y le dice Yo no dije nada Así terminaba el partido ¡No la verdad es que la tercera de Boca La cancha última de Boca! ¿Sabés cuánto fue Se la pasión de Boca? Quería pedir disculpas Por el acto que tuve Hoy en el gol nuestro ¿La boca a la gente? ¿Qué le pasa? Cagón no se le grita Hinchoburacán Es una falta de respeto Batalia Hacéselo a la gente de Boca A ver si se lo banca No soy así No me pasa Lo que pasa es un momento También de nerviosismo No es un técnico Para Buracán No está pun centro Buracán es fútbol No nos van a rajar Porque no le queremos Pagar el sueldo a ese boludo Ya se tendrá que haber ido Si tenés respeto Por el hincha Buracán Andate Y la dirigencia Tiene que bajar ahora Al vestuario Y decirle que se vaya Pero atención También inconvenientes En la visita Lobo Medina Le muestra a la roja Es forza Y al gringo Ya venía caliente Son los jugadores Los protagonistas No son ustedes No sean tan 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 malos Pensá un poco Lo tienen que arruinar Lo tienen que Empezar a buscar Y no saben Me tienen que educar a vos Condiciona completamente Del primer minuto A los dos equipos No a nuestros A los dos equipos Si no está capacitado No estés adentro de una cancha Buracán Una victoria En los últimos 16 partidos Marcan la temperatura De la gente A punto de explotar El respaldo Hoy de parte De los jugadores Lo sentí No me voy a quedar En ningún lado Que sienta Que soy un estorbo Nosotros también Estamos muy incómodos En la situación que estamos Y todos los días Trabajamos Para salir de esto Así que Yo creo que Hoy demostramos Que podemos Que el grupo Está muy unido Y si nos acompañan Todos Todos lo vamos a sacar A la vez